24 horas después de entrar en vigencia el régimen de excepción, las autoridades habían capturado a más de 600 personas, aspecto que evalúa positivamente el partido Nuevas Ideas. Han intervenido en numerosas comunidades, pero con otra estrategia, y esto denota que van a tener bastante buenos resultados en los siguientes 28 días que le faltan a este régimen. El gobierno ha realizado operativos de cierre focalizados en algunas colonias, medida que cuestiona el FMLN considerándolo inconstitucional, aunque el oficialismo lo justifica. El derecho a la movilización, a libre tránsito ha estado desde la Constitución, y si es un derecho que no ha sido restringido a través del decreto de régimen de excepción aprobado el fin de semana, no tienen por qué estar estableciendo ese tipo de medidas. A la hora de atacar directamente a las pandillas tienes que tomar decisiones, y nosotros no vamos a permitir que ellos anden libremente cambiándose de una colonia a otra, o departamento, o de municipio. El partido Vamos y FMLN no brindaron sus votos para esta iniciativa porque consideran que el régimen de excepción debería de ser la última medida que el gobierno debería de tomar. También cuestionaron el plan control territorial. Esta administración ha tenido ya tres años, quizás no para resolver todo el problema, pero para comenzar a solucionarlo, sí, y eso no ha pasado. La seguridad ha sido mal manejada. El control territorial ni siquiera comenzó. Sí, para lo único que ha servido el tema del plan control territorial es para una gran campaña publicitaria y para el requerimiento de recursos públicos. El partido Gana insistió en que en el futuro se deben tomar medidas más drásticas para evitar hechos delincuenciales. El pandillero no entiende de readaptación, rehabilitación. Lo único que puede hacerlo retroceder es la aplicación de la pena principal, que es la pena de muerte. Desgraciadamente es bien difícil, bien complicado poder llegar a eso. La oposición le preocupa que con las medidas especiales las autoridades cometan abusos de poder. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.